Bueno, aquí estamos en la Liguilla, Soccer Locker League de aquí de Houston, Texas. Aquí estos dos equipos acaban de terminar su partido, terminaron empatados, van a tiro de penales. En Cafetalón tenemos el equipo de color rojo. Bueno, esto se deseará en tiro de penales y el equipo que pierda ya queda eliminado. En la Liguilla ya no hay más tiempo que esperar. Así es que ya viene el primer intento. Club Deportivo Paraíso estará abriendo los tiros de penales. Vamos a ver ese primer intento. Aquí va el jugador ya del Club Deportivo Paraíso, número 8. Va a intentar el primer tiro de penal. Todo el mundo listo. Club Deportivo Paraíso, club Deportivo Paraíso, número 8. Bueno, formidable actuación aquí del portero, aquí del Cafetalón. Atajó el primer intento de gol de estos tiros de penales. Ahora le toca al número 15, primer intento, primer tiro de penal del Cafetalón, de color rojo. Todo el mundo listo. Otro atajón. Bueno, esto está bueno. En el mismo lugar, los dos primeros intentos fueron atajados por los porteros. Así es que, como dicen, la cuenta continúa, continúa el empate. Viene el portero. Gol. Bueno, tenemos el primer gol. Este tipo de penales. El portero del Club Deportivo Paraíso, este... Bueno, no todo el propio gol. Aquí viene el 11. También atajado. Bueno, hasta el momento, este portero aquí... De Club Deportivo Paraíso está atajando todo y es que va a ganar el partido. Prácticamente. Anotando un gol. Y evitando otro. Evitando dos goles actualmente. Así es que... El tercer intento por parte de... El tercer intento será en el número 5. Club Deportivo Paraíso. A buscar cómo alejarse de su rival. El cafetlán. Aquí viene el tiro. Gol. Gol. Bueno, el Club Deportivo Paraíso, este... Hasta el momento, va arriba. Y aquí viene... El diciembre 9. Del... El cafetlán. Vamos a ver, este... Va a estar bastante difícil porque... Creo que con un intento que este muchacho falle... Ya que le haría descontado solo a uno. Bueno, aquí tenemos el 19, vamos a ver qué pasa. Club del 19, el cafetlán. Muy bien. Bueno, eso fue que bueno. Esto continúa con vida. Ahora viene el Club Deportivo Paraíso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa aquí, este partido de la cuenta. El árbitro tal vez. Porque el que continúa es... Tiene que ser el jugador del Club Deportivo Paraíso. Que va... Hasta el momento va a... Este... Lleva el contenido a su favor. Ahí viene. Ahí viene el jugador. Ya se prepara. Gran, gran, este... Eliminatoria acá, este... En la liguilla de... Clauza. Número 11, número 11. Están arriba. Muy importante estos últimos tiros del... Club Deportivo Paraíso. Tuvo a su esperanza en el número 11. Gol, gol. Bueno, todas las posibilidades aquí apuntan al... Tuvo tiene que comentar bien, ya estuvo. Número 7, van a llamar al número 7. Van a llamar al número 7 aquí de los rojos. Va a llamar al número 7 de los rojos. Pues este es cabestrán, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Bueno. Aquí la cosa continúa con vida. Número 7, Club Deportivo Paraíso. ¡Bien, bien, bien! Está en liguilla, pronto en eliminatoria, pronto en cuartos de finales, pronto en semifinales y pronto en la gran final. Bueno, aquí está el número 7 del Club Deportivo Paraíso. A buscar ya cómo darle el golpe final aquí a su rival, que todavía continúa con vida. Uniforme azul, rayado con rojo. Vamos a ver qué pasa, número 7. Se ve, se divina. Increíble. Se fue arriba la pelota y... Bueno, aquí todo puede suceder. Vamos a ver, aquí todo puede suceder. También es... El número 2 de los rojos. Yo creo que esto ya está por decidirse. En realidad ya está por decidirse. Esto ya está por decidirse. Vamos a ver qué hace el número 2. Qué hace el número 2. Increíble porterazo acá del Club Deportivo Paraíso. Acá va a ganar el partido.